Mientras tú sigues ciego, sin saber qué decir, y deseas seguirle, y decirle que no, que se quede, que vuelva, que comete un error. Y el amor de esta raza, tus grandes ideas, que es de ropa, se rompe, ya en tarde te quiebra, y te haces cerveza, que tú no quisieras, y te empujas el raro, y te deja ir conmigo, y te abra, 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 y te abra. Y te abra, y te abra, y te abra, y te abra. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!